Se trata de la exposición numismática organizada este lunes en Rabat, la cual explora la historia de las representaciones visuales de los billetes del Banco de Marruecos y que han sido acuñados durante más de un siglo desde 1910. Las imágenes de los billetes marroquíes, desde su aparición hace un siglo y hasta la independencia del país, en 1956, fueron creadas por artistas y pintores franceses o europeos e impresas en el Banco de Francia. Las imágenes incluyen mosaicos, formas arquitectónicas y monumentos históricos de Marruecos, entre otros. Entre las obras expuestas figura el billete de 20 reales en la era del sultán Muley Abdelhafi, el de 50 francos acuñados en 1949, un billete de 5 dirhams, actual moneda barroquí, acuñado en 1960, además de planchas de cobre para grabado de billetes. Están expuestos también obras de artistas europeos, como Terras de Fez, de Raoul Tufi, y La Suite du Cay, de Henri Emily Rousseau, o marroquíes como Gilali Bar-Wahí o Mohamed Hamri. Los billetes marroquíes se acuñaron en el Banco de Francia durante la época del protectorado entre 1912 y 1956, y más tarde en el Banco de Reino Unido, antes de pasar a grabarse a partir de los años 70 en Marruecos. Esta exposición, organizada en el Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo de Rabat, forma parte de otras tres muestras en Marrakel Chetanger sobre la historia de las monedas y billetes para conmemorar los 20 años de la creación del Museo del Banco Central Marroquí.